Temas de su más reciente disco, Vidas, el cual recoge la banda sonora de la telenovela cubana Tiempos de Amar, marcaron el último concierto de Raúl Paz en Cienfuegos. En la presentación, el público también pudo disfrutar de canciones ya antológicas, dentro del repertorio de este artista. Estoy contento de estar acá en Cienfuegos una vez más. Hace rato que no tocábamos acá en Arté. Estoy súper contento de verdad de haber sacado un disco con Miss Music, que pertenece a la casa de Arté. La música de Raúl Paz está siempre cargada de optimismo sobre la vida y la validez de preservar los sentimientos humanos. Pura energía y grandes dosis de cubanía emergen del escenario en cada actuación. Cienfuegos tiene eso, a pesar de que es una ciudad creada por los franceses, que tiene su cosa. Pero yo pienso que también representa lo nuevo, representa cosas nuevas que van a pasar. Y yo siempre ando detrás de las cosas nuevas que pueden pasar. En la actualidad, el reconocido cantante y compositor trabaja en la promoción del fonograma Vidas y en la grabación de varios videoclips. De igual manera, realizará conciertos en centros culturales de Arté en otras provincias del país. Ana y González Figueredo, Notisur.